Ustedes dos, me juntan a las terneras nuevas en un corral porque las vamos a vacunar. Ustedes, me cambian toda la comida de los abrevaderos. Y ustedes dos, se vienen a rear ganado con papá. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Por tu amor, te vas alejando y no te puedo detener ni yo me puedo contener al ver que nuestro amor se está derrumbando. Por tu amor viviré, por tu amor cada instante. Y no descansaré hasta que vuelvas a mí, siempre voy a esperarte. Por tu amor yo sentí, por tu amor que estoy vivo. Y no pienso dejar en esta vida jamás que nos separe el destino.